El siguiente yokai se llama Hari Onago, pero también se le conoce como Hari Ona, su nombre significa mujer de las cuas, muchas personas se confunden con ella ya que en algunas historias la toman como si fuese un fantasma, pero esto no es así, en realidad se trata de una clase de go o zombie, su apariencia es la de una hermosa joven de cabello extremadamente largo y despinado, pero en él guarda un secreto, todas sus hebras en realidad se tratan de puntas en forma de espinas similares a las agujas, las cuales están bajo su control total, estas las ocupa para capturar y matar a hombres, preferentemente jóvenes e incautos, torturados en el proceso para su propio disfrute, se cuenta que aparece durante las noches en los caminos solitarios en la prefectura de Heime, en la isla de Chingoku, no se sabe muy bien como se origina este yokai, pero se cree que es el cadáver viviente de una mujer despechada, que fue engañada por su pareja al intercambiarla por otra mujer aún más hermosa, por lo cual busca a un joven honesto que la vea tal y cual es y que no se deje engañar solo por su apariencia bonita, entonces en realidad se trataría de una mujer que murió o se suicidó por tristeza al fallar al encontrar el amor verdadero, su forma de actuar es la siguiente, se dice que vaga por los caminos y carreteras desoladas esperando a que se acerque un buen hombre, preferentemente joven para auxiliarla, cuando se cruzan entre sí viéndose a la cara mutuamente, esa yokai le sonreirá mostrándole su dulce y tímido rostro, pero si el joven le regresa la sonrisa o queda cautivado por su belleza, ella librará su cabello para atacarlo, enredará sus mechones como alambres de búas alrededor de su cuerpo, desgarrando su carne y despedazándolo en el acto para después devorar sus restos, la única forma de librarse de este yokai es que seas una persona muy rápida con resistencia, ya que tendrás que correr constantemente hasta llegar a tu casa o algún lugar seguro, el cual posea buenas defensas para soportar sus golpes y latigazos, una vez escondido tendrás que esperar hasta que se haga de día, cuando el sol salga, en ese momento ella desaparecerá, algunas de las víctimas que han sobrevivido a su ataque cuentan que los surcos que deja en la madera así como las cicatrices grabadas en sus cuerpos son muy similares a las marcas que dejan las medusas cuando te pican, elogiando así su crueldad. En fin, espero que este video les haya gustado y nos vemos para la próxima, adiós. Ya es momento de irme, pero no se olviden de comentar, suscribirse y compartir, eso me ayudaría a hacer más videos. Bueno, nos vemos para la próxima, adiós.